Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. El sacerdote alemán diocesano Frank Unterhalt ha escrito un artículo donde cuenta la actual crisis que está pasando la Iglesia Católica vinculándolo al tercer secreto de Fátima. Este sacerdote alemán perteneciente a la diócesis de Paderborn y a un grupo de sacerdotes fieles llamado Comunio Veritatis pues hace un repaso magnífico donde explica perfectamente el proceso histórico que nos ha traído hasta aquí vinculándolo como digo con el tercer secreto de Fátima. Por eso es muy importante que lo escuchemos porque deja las cosas bastante claras. Atención, titula La Iglesia vive el tercer secreto de Fátima. Ya es hora de comprender el significado completo del anuncio profético hecho por el cardenal Boitila en el Congreso Eucarístico de 1976 en Filadelfia. Ahora nos enfrentamos al mayor enfrentamiento histórico que jamás haya experimentado la humanidad. No creo que el amplio círculo de la sociedad americana o todo el amplio círculo de la comunidad cristiana se dé cuenta de esto completamente. Ahora nos enfrentamos a la batalla final entre la Iglesia y la anti-Iglesia, entre el Evangelio y el anti-Evangelio, entre Cristo y el Anticristo. El enfrentamiento está dentro de los planes de la Divina Providencia, está por tanto en el plan de Dios y debe ser una prueba que la Iglesia debe asumir y afrontar con valentía. Es importante, sigue este sacerdote alemán, dice, es importante darse cuenta de la dimensión completa de este llamamiento dramático. Sobre todo, uno debe considerar lo que necesita una anti-Iglesia a la cabeza. En este sentido, Monseñor Fulton Schimm afirmó, habrá un cuerpo místico del Anticristo que se asemejará en todos sus aspectos externos al cuerpo místico de Cristo. Durante su visita a Alemania en 1980, el Papa Juan Pablo II, cuando se le preguntó en Fulda cómo iban las cosas con la Iglesia en relación con el tercer secreto de Fátima, respondió con las siguientes palabras. Debemos prepararnos para grandes pruebas en los próximos años. Sí, incluso pueden requerir dar nuestra vida y una dedicación total a Cristo y por Cristo. Puede suavizarse con la oración de todos, pero no se puede evitar. Solo así podrá llegar la verdadera renovación de la Iglesia. Juan a menudo ha nacido de la sangre la renovación de la Iglesia. No será diferente esta vez. Seamos fuertes y preparémonos y confiemos en Cristo y en su Santa Madre. Recemos el Santo Rosario con mucha frecuencia. Poco después, esto se volvió real para él. El 13 de mayo de 1981, aniversario de la primera aparición de la Santísima Virgen y Madre de Dios, María, en Fátima en 1917, tuvo lugar el intento de asesinato en Roma. Aquí, todo el juicio del que habla se hizo visible en un cuadro dramático. El ataque directo contra el Santo Padre no solo fue dirigido a él, sino a todo el cuerpo místico de Cristo en la Tierra. Según la enseñanza de San Agustín, el Papa es la figura eclesi y representa a toda la Iglesia. En este contexto se debe entender que se encuentra en medio de una lucha apocalíptica en la que todo está en juego. La Iglesia está en una lucha apocalíptica en la que todo está en juego. Esto se vuelve aún más claro cuando consideramos las circunstancias exactas del intento de asesinato. Los cinco disparos se realizaron a las 17 horas y 17 minutos. Por un lado, esto indica inequívocamente el año en que se fundó la masonería, 1717. San Maximiliano María Colbe presenció su manifestación en la Plaza de San Pedro en Roma en 1917. El apóstol de la Inmaculada leyó el plan profeso de los masones en la bandera correspondiente. Ojo a lo que era el plan profeso de los masones. Escrito en una bandera dice así Satanás reinará en el Vaticano y el Papa será su esclavo. Ojo. Por otro lado, en el mismo año 1917 ocurrió la revolución de octubre en Rusia con la manifestación del comunismo ateo y la lucha decisiva conectada. En estos contextos, el ataque a la cabeza de la Iglesia católica muestra el intento hostil de superarla por completo. El objetivo del ataque en Roma era obviamente eliminar el fundamento de la Iglesia dado por Dios para reemplazarlo con otro, entre comillas, liderazgo. Ojo. Ojo porque esto es lo que era el objetivo de la masonería. Era ese. Reemplazarlo por otro liderazgo. Pues vamos a seguir viendo cómo nos lo explica este sacerdote. Por supuesto, este plan no terminó con el intento de asesinato que fracasó desde el punto de vista del enemigo. Al contrario, es esclarecedora en este contexto una carta de Sor Lucía al Santo Padre de fecha 12 de mayo de 1982 en la que se refirió al tercer secreto de Fátima con estas palabras. Como no hicimos caso a esta llamada del mensaje, vemos que se ha cumplido. Rusia ha invadido el mundo con sus errores. Y si aún no hemos visto el completo cumplimiento de la parte final de esta profecía, vamos hacia ella poco a poco pero a grandes pasos. El teólogo y escritor profesor George Weigel ha analizado los archivos de la lucha comunista contra Karol Boitila y el Papa Juan Pablo II y ha descrito la campaña pertinente de la siguiente manera. Este material ilustra cómo los gobiernos comunistas y los servicios secretos se infiltraron en el Vaticano y utilizaron las redes o las relaciones diplomáticas con la Santa Sede para promover sus intereses como era de esperar y para fortalecer sus esfuerzos para penetrar en los niveles más altos del liderazgo de la Iglesia Católica especialmente el propio Vaticano. Un enfoque que muchos dignatarios de alto rango en el Vaticano aparentemente no vieron cómo se estaban sucediendo. La impactante confesión de la reconocida Belia Dock miembro de alto rango del Partido Comunista nos abre los ojos de una manera especial al trasfondo histórico. Tras su conversión a la fe católica la ex activista dio testimonio jurado sobre la infiltración deliberada de la Iglesia. Según su propio testimonio siguió una orden de Stalin en ese momento que se emitió a todas las organizaciones del Partido Comunista para que agentes sin fe y sin moralidad se infiltraran en los seminarios católicos y en las órdenes religiosas. Este plan de Moscú se implementó de manera extremadamente efectiva hasta el Vaticano. En la década de 1950 explica lo siguiente En la década de 1930 pusimos a 1.100 hombres en el sacerdocio para destruir a la Iglesia desde adentro. Ahora mismo están en los lugares más altos de la Iglesia. La doctora Beladot no dejó dudas sobre las drásticas consecuencias No reconocerás a la Iglesia católica. El filósofo profesor doctor Dietrich von Hildebrand nos proporciona un análisis profundo que muestra claramente que la batalla decisiva no está fuera sino dentro de la propia Iglesia y lo dice con estas palabras Una mirada sin prejuicios a la devastación actual de la viña del Señor no puede pasar por alto el hecho de que una quinta columna se haya formado dentro de la Iglesia también es llamada mafia por algunos incluso del lado de la Iglesia un grupo de destructores decididos de la Iglesia Su socavamiento sistemático y refinado de la Santa Madre Iglesia también da testimonio bastante claro del hecho de que se trata de una conspiración deliberada de la mano de los masones y los comunistas que a pesar de sus diferencias y otrora enemistades trabajan juntos para lograr este objetivo muy claro para la masonería la Iglesia es el archienemigo y para los comunistas el principal obstáculo para la conquista del mundo el obispo doctor Rudolf Graber se ha ocupado del objetivo de la estrategia hostil cita la llamada Alta Bendita que es el plan masónico para la revolución dentro de la Iglesia Católica y dice lo siguiente lo que exigimos lo que buscamos y tenemos que esperar así como los judíos esperan a su Mesías es un papa según nuestras necesidades esto es lo que lo que expresa el plan masónico de Alta Bendita repito cuál es el objetivo el plan masónico de Alta Bendita dice lo que exigimos lo que buscamos y tenemos que esperar así como los judíos esperan a su Mesías es un papa según nuestras necesidades no dudamos de haber alcanzado esta meta suprema de nuestros esfuerzos en este contexto la famosa palabra formulada por el cardenal Chiapi es de particular importancia fue un experto en el tercer secreto de Fátima y teólogo de la casa papal de 1955 a 1989 una carta el profesor Baumgartner desde Salzburgo en 1995 escribió lo siguiente en el tercer secreto se predice entre otras cosas que la gran apostasía en la iglesia comenzará desde arriba desde la más alta cúspida una mirada al libro del apocalipsis deja esto bastante claro el dragón rojo fuego apocalipsis 12-3 representa el comunismo ateo que busca destruir la fe en dios en esta batalla dos bestias acuden en ayuda del dragón quien demuestra tener una fuerza poderosa la bestia negra que se asemeja a una pantera apocalipsis 13-1-2 es la masonería actúa en segundo plano y se esconde en las sombras para poder penetrar por todos lados sin ser reconocida se le ha dado el trono y el poder del dragón apocalipsis 13-2 la otra bestia es la masonería eclesiástica tenía dos cuernos como de cordero pero hablaba como un dragón apocalipsis 13-11 se trata pues de una referencia a la jerarquía de la iglesia en la que la mitra con dos cuernos indica la plenitud del sacerdocio la bestia que sube de la tierra parece un siervo de cristo el cordero parece cuidado parece pero es un siervo de satanás el dragón el falso profeta vease apocalipsis 19-20 es el líder pseudo religioso de la antiiglesia e impulsa la apostasía desde arriba engaña y traiciona a los habitantes de la tierra apocalipsis 13-14 y quiere llevar a la gente a adorar al anticristo apocalipsis 13-12 de quien él es el precursor una referencia directa al tercer secreto de fátima también se encuentra en el catecismo de la iglesia católica antes de la segunda venida de cristo la iglesia debe pasar por una prueba una prueba final que sacudirá la fe de muchos creyentes la persecución que acompaña su peregrinaje en la tierra revelará el misterio de la iniquidad en forma de un engaño religioso que ofrecerá a los hombres una aparente solución a sus problemas al precio de la apostasía de la verdad este es el punto 675 del catecismo de juan pablo segundo el misterio pascual de cristo se renueva así intensamente en su cuerpo místico la iglesia seguirá su señor en su muerte y resurrección por eso el papa benedicto 16 decimos sexto como peregrino en el camino a fátima en mayo de 2010 explicó el tercer secreto con estas palabras por eso yo diría que también aquí más allá de esta gran visión del sufrimiento del papa se dan indicios de realidades sobre el futuro de la iglesia ojo hablaban en 2010 sobre el futuro de la iglesia que poco a poco van tomando forma y se hacen evidentes entonces es cierto que además del momento indicado en la visión se menciona se ve la necesidad de una pasión de la iglesia que naturalmente se refleja en la persona del papa pero el papa representa la iglesia y por tanto son los sufrimientos de la iglesia los que se anuncian en cuanto a las cosas nuevas que podemos encontrar hoy en este mensaje también está el hecho de que los ataques al papa y a la iglesia no sólo vienen de afuera sino que los sufrimientos de la iglesia provienen precisamente de dentro de la iglesia del pecado existente dentro de la iglesia esto también es algo que siempre hemos sabido pero hoy hoy lo vemos de una manera realmente aterradora dice benedicto en 2010 lo vemos de una manera realmente aterradora que la mayor persecución de la iglesia no proviene de sus enemigos de fuera sino que surge del pecado dentro de la iglesia recordad lo que dijo en 2005 en su discurso inaugural al ser nombrado papa al ser elegido papa cuando dijo rezad por mí para que no huya por miedo a los lobos entonces durante este tiempo vive en todo la pasión de Jesús y la abismal iniquidad de la traición Cristo hizo que la sierva de la verdadera misericordia Santa Sol Faustina Kowalska experimentara toda la amargura de la agonía de la iglesia en Getsemaní ella escribió en su diario lo siguiente dice este sacerdote alemán Frank Unterhalt ese día sufrí más que cualquier otro momento por dentro y por fuera no sabía que se podía sufrir tanto en un solo día la dimensión más terrible de Getsemaní es la aparición del traidor Santa Sol Faustina señaló la fecha de este su peor día de sufrimiento era el 17 de diciembre de 1936 firma Pastor Frank Unterhalt en la fecha de la asunción de la de la Santa María de la Beata María Virginis Beate María Virginis 2020 lo pone en latín Absuntio Beate María Virginis 2020 Pastor Frank Unterhalt recordad que esa fecha de la que habla el 17 de diciembre de 1936 esto no lo dice este sacerdote alemán pero os lo digo yo para los que no lo sepáis es la fecha del nacimiento de Jorge Mario Bergoglio es el día que Santa Faustina sufrió más que en cualquier otro momento por dentro y por fuera no sabía que se podía sufrir tanto os animo a que busquéis en el diario de Santa Faustina esa fecha en su en su diario donde va poniendo las fechas pues cuando llega la fecha 17 de diciembre de 1936 explica estos sentimientos este Getsemaní tan terrorífico que vivió bueno pues este era el artículo escrito por el sacerdote alemán Frank Unterhalt en LifeSite News que es una traducción lo que os he leído obviamente tendrá algunas pequeñas imperfecciones pero que no sean excesivamente graves os voy a leer ahora de este libro que ya os he mostrado antes veis a los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen del padre Stefano Gobi os voy a leer un par de parrafitos dos mensajes que son fechados el 13 de mayo uno de 1990 aniversario de la primera aparición de Fátima Portugal titulado yo bajo del cielo y dice así ahora iniciáis el último decenio de vuestro siglo estamos hablando del año 1990 yo bajo del cielo para que os sean revelados los últimos secretos y pueda así prepararos a cuanto ya debéis vivir para la purificación de la tierra mi tercer secreto que yo revelé a los tres niños a quienes me aparecí y que hasta ahora no os ha sido revelado será manifestado a todos por el mismo desarrollo de los acontecimientos ojo el tercer secreto dice repito mi tercer secreto que yo revelé a los tres niños a quienes me aparecí y que hasta ahora no os ha sido revelado y seguimos sin que se nos rebele pero ella dice nos advierte será manifestado a todos por el mismo desarrollo de los acontecimientos ya lo creo el desarrollo de los acontecimientos sobre todo a partir de esa renuncia que obligaron a hacer a Benedicto XVI también llamado golpe de estado masónico que recibió presunto golpe de estado masónico que recibió pues son esos acontecimientos los que nos han marcado desde entonces año 2012-2013 hasta ahora lo que es el tercer secreto de Fátima la iglesia continúa este mensaje dado por la virgen el padre Gobi dice la iglesia conocerá la hora de su mayor apostasía el hombre de iniquidad se introducirá en el interior de ella y se sentará en el mismo templo de Dios mientras el pequeño resto que permanecerá fiel será sometido a las mayores pruebas y persecuciones la humanidad vivirá el momento de su gran castigo será de este modo preparada para recibir al Señor Jesús que volverá a vosotros en gloria y ahora os voy a leer también otro mensaje también del 13 de mayo en esta ocasión es 13 de mayo de 1993 y lo titula los años sangrientos de la batalla y dice así Satanás ha conseguido entrar en la iglesia nuevo Israel de Dios ha penetrado en ella con el humo del error y del pecado de la pérdida de la fe y de la apostasía del compromiso con el mundo y de la búsqueda de los placeres en estos años ha conseguido seducir a obispos y sacerdotes religiosos y fieles las fuerzas masónicas han entrado en la iglesia de manera disimulada y oculta y han establecido su cuartel general en el mismo lugar donde vive y trabaja el vicario de mi hijo Jesús año como digo 93 vivís los años sangrientos de la batalla porque la gran prueba ya ha llegado para todos se está realizando ojo a esto se está realizando cuanto está contenido en la tercera parte de mi mensaje del tercer secreto de Fátima que aún no os ha sido revelado pero que ya se ha vuelto patente por los mismos sucesos que estáis viviendo ahora desde luego si ya era patente había apostasía en los años 90 ahora a partir de estos últimos 6-7 años pues estamos viendo lo que es el tercer secreto de Fátima total patente no super patente os invito termina a vivir sin temor sino con gran confianza y esperanza estos años sangrientos de la batalla es otra vez más insistir en que estamos en la batalla final apocalíptica entre la iglesia y la antiiglesia algo que nos han advertido muchos santos y que en ese artículo tan estupendo de este sacerdote alemán pues nos ha vuelto a explicar a resumir y a recordar oración a nuestra señora de todos los pueblos señor jesucristo hijo del padre manda ahora tu espíritu sobre la tierra haz que el espíritu santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra que la señora de todos los pueblos que un día era maría sea nuestra abogada amén oh maría sin pecado concebida rogad por nosotros que recurrimos a vos amén no 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 no